hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal las reparaciones sin límite en esta ocasión tenemos una lavadora may tak de dos bandas esta lavadora me la traje porque el cliente me dice que cuando está lavando el agitador se sale se levanta para arriba mejor dicho no se sale se levantaba para arriba entonces pues lo más común está la hora no cuando eso pasa es porque una de dos no le aprietan el agitador lo que es el tornillo cuando está lavando pues se levanta con lo que es la ropa y todo eso pues está barrido donde va el tornillo ya no se agarra entonces cuando yo llego pues me dice me explica lo que pasa pues lo primero pensé pues que el tornillo no no está apretado el momento pero que trato de quitar el tornillo apretado el tornillo y lo aflojo para levantarlo entonces lo que pasa cuando hago esto ahí parece que haya salido el agitador pero ahí salió uno en esta ocasión en este vídeo pues salió pero cuando voy a verla por primera vez pasa esto esto es lo que pasa como pueden ver ahí esta es la flecha de la transmisión o barra como muchos le pueden llamar esto lo que tiene de que en la parte de adentro llevan un seguro el cual este está claramente que no lo tiene o una de dos no se la pusieron cuando vendieron esta lavadora o se le salió ya trabajando entonces pues lo que vamos a hacer es abrir la transmisión checar si tienen seguro adentro si no pues lo vamos a conseguir vamos a tratar de arreglarla en este momento les pido disculpas ahí por por el horario a por más bien por por ser de noche este vídeo estoy grabando ahorita son aproximadamente las 12 más o menos de la noche aquí en lo que es en mi estado y pues esto lo estoy grabando de noche porque pues hace apenas un par de horas que llegan llegué de de hacer los trabajos y pues está la hora que de llevarla al día de mañana pero ya tengo varios trabajos para el día de mañana que lo que queremos es avanzar en el trabajo tratar de dejarla ahorita lista para entregar la mañana pero si no tenemos o si no es lo que pensamos pues vamos a tener que dejarla por el momento y arreglarla ya de día pero ahorita lo que vamos a hacer es es primero desarmarla y ver entonces para desarmarla esta tipo de lavadora aquí en la parte de abajo si se alcanzan a ver este es un gancho el cual lleva dos ganchos esta esta lavadora entonces hay que bajarlo y con otra mano vamos a a retirar lo que es la tapa entonces vamos a a proseguir bueno lo que vamos a hacer esta lavadora vamos a acostarla totalmente ya que vamos a a trabajar la acostada y pues vamos a acostarla ok aquí ya tenemos lo que es totalmente acostada entonces estos son los ganchos y les comento que vamos a hacerlo de esta manera así y con otra mano lo que vamos a hacer es levantar la tapa entonces voy a pausa poquito el video porque con la mano derecha ando grabando entonces lo que voy a hacer es grabar ya después de quitada ok aquí ya quitamos más bien hicimos la tapa para arriba de los ganchos levantamos de esta manera y jalamos y de esta manera sale la tapa hay otra maita que que traes tornillos en esta parte traes tornillos entonces esa es un poquito más vieja que esta entonces esta lavadora no es necesario quitar la transmisión ya que hacia acostada vamos a a quitarle entonces vamos a a girar la transmisión y la vamos a dejar con la tapa para arriba giramos un poquito más y ahí está amigos así es como vamos a a quitar la tapadera esta lavadora pues ya la habían trabajado yo creo que la vendieron ya con ese detalle ahí estamos viendo como está rellenada de silicón para que no tirara el aceite entonces ya la habían trabajado esta lavadora una de dos la arreglaron o así la vendieron entonces vamos a retirar sus tornillos son cuatro tornillos alrededor que son 11 y 16 y ya una vez que la hemos retirado vamos a levantar la tapa entonces vamos a retirarlos bueno amigos aquí tenemos el rack con sus dos extensiones y su dado y pues gracias a la ayuda que nos hemos creado este auto estudio con estas lámparas que tenemos aquí disponible para el trabajo y pues vamos a seguirle de esta manera aflojamos y vamos a utilizar el taladro para quitarlo más rápido bueno amigos ya que aflojamos los tornillos nada más vamos a utilizar este taladro para quitarlo más rápido y de esta manera aflojamos para avanzarle más rápido el trabajo y ya quedan flojos entonces retiramos y ahí queda totalmente lista la tapa para poder despegarla intentamos darle con el armador despegarla haciéndole palanquita si vemos que no se despega en este armador entonces vamos a tener que darle unos golpecitos con un marrito hacia arriba pegándole nomás lo que es a la pura tapita y cuidar que no se nos la dé la transmisión porque si se nos la dé en el momento de que se despegue se tira el aceite entonces como ando trabajando con una sola mano pues vamos a a pausear y aflojamos y ahorita regresamos bueno amigos aquí ya la removimos estaba un poquito durita y como pueden ver así es como se ve por dentro de la transmisión de la la hora de las dos bandas como pueden ver así que está un poquito sucio agua y pues ahí vamos ahí esa es la flecha la que sale para el lado de arriba entonces ahorita vamos a darle vuelta a transmisión para que se vaya escurriendo que el aceite se salga y poder trabajar pero si se fijan aquí va el seguro aquí en esta parte va el seguro metido no lo trae no sabemos si aún lo traiga abajo el aceite ahorita hasta el momento hasta el momento de destilar el aceite vamos a saber si anda por ahí o no lo traía entonces pues ojalá ahí venga para volverlo a poner si no vamos a tener que dejar pendiente este video la terminación y continuarle otro día para poderlo comprar entonces para poder destilar este aceite vamos a a quitar la tapa del motor yo la utilizo esta misma y al final pues vacío el aceite y lavo la tapadera y se la vuelvo a poner ¿por qué esta? porque es la que más o menos cabe para poderla meter en la parte de abajo y sacar el aceite y pues casi no se tira si utilizamos otro recipiente pues puede ser que sea más grande y X y se tire entonces vamos a tratar de trabajar lo más limpio que se pueda para que este trabajo no se nos complique más que andar limpiando el aceite X y X entonces pues vamos a retirar este tornillo vamos a a retirarlo con un dado 8 yo lo retiro con este retiramos el tornillo lo quitamos y entonces lo ponemos por el lado de abajo de esta manera y vamos a girar un poquito la transmisión hacia el lado derecho para que gire vamos a retirar para que miren las dos partes como gira ahí adentro y como la vamos a girar acá y ahí empezó a caer el aceite entonces pues sorpresa amigos no no trae el seguro entonces esta la barra no se lo pusieron y es raro que no se lo hayan puesto entonces vamos a a ver si de casualidad lo que yo tengo yo ahí por ahí un usado guardado que la verdad no lo creo pero mientras se escurre vamos a a pegarle una búsqueda a ver si de casualidad encontramos uno por ahí entonces vamos a a pausar este video bueno amigos aquí esta es la lavadora que estamos arreglando en la noche esta es la la maita entonces pues ahí estamos viendo la transmisión esta es la pieza la flecha la que va al agitador y esta es la pieza que no traía y que debe de llevar este es el seguro que lleva ahí adentro de la transmisión el cual no traía esta transmisión no sé si no se la pondrían cuando la armaron se les olvidó no la tenían no sé qué pasó pero el asunto es que no lo traía entonces pues desafortunadamente no la podemos encontrar nueva pero pues la encontramos usada entonces pues vamos a poniérsela pues esta leche la vamos a poner vamos a meterla de esta manera acá ya tenemos todo listo y vamos a empujarla a este lado y de esa manera entra esta entonces lo que vamos a hacer es poquito tiene que quedar así como como está visible y este candado lo vamos a meter en esta parte entonces vamos a cerrarla y de esta manera queda ahí entonces esta ranura de la transmisión ya nos permite que esta huachita o seguro se mueva que no se gire no se caiga y pues ahí estamos viendo ya que ya está puesta ahí pues debería estar lavando más bien estar lavando ahí como miran ahí se mueve el agitador entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a limpiar bien aquí todo lo que tiene del silicón viejo vamos a limpiarle vamos a secarle y le vamos a a volver a echar silicón para poner la tapadera pero antes de eso pues le vamos a limpiar y después de limpiar echaremos silicón y mientras se seca pues vamos a echarle el aceite nuevamente bueno amigos ya teniendo una vez limpio vamos a echarle el silicón también ya lo tenemos aquí a la mano este es el silicón que vamos a usar y vamos a ponerle para que se vaya secando y se le haga un empaque ahí ya le pusimos el silicón ya lo vamos a esperar que se seque para que se haga empaque y vamos a hacer otras cosas mientras se seca no se despeguen continuamos bueno amigos aquí ya dejamos pasar un buen rato y ahora lo que vamos a hacer es poner el agitador y vamos a apretar ese tornillo ya cuando te daste puesto con este desarmador lo vamos a poner y ahí está puesto aquí amigos ya apretamos lo que es el agitador ahí ya apretamos el tornillo ahora lo que vamos a hacer es sacar la charola de aceite ya se nos está empezando a tirar y pues vamos a a girar transmisión que vaya quedando de ladito de esta manera y vamos a ir retirando para acá esto se arrola pero vamos a dar un poquito más bueno para no estar detallando vamos a poner nuestro celular aparte así se me alcanza a ver todo giramos la transmisión de esta manera volvemos a girar y de esta manera sale nuestro recipiente y así es como sale ya nomás limpiamos un poquito ahí con un trapo de aceite que quede tirado bueno amigos aquí ya le echamos el aceite ya le puse una tapadera lo que vamos a hacer ahora es apretarlo de esta manera continuamos con esta lavadora ya estamos lo último para terminar ya está toda ya como vemos el agitador ya no se sale ya no se sale ya está armada la transmisión y ahora lo que vamos a hacer es ya la conectamos ya le quitamos la tapa lo que vamos a hacer es conectar la manguera ya que esta es la lavadora está automática quitamos y vamos a poner esta manguerita cerramos la tapa y soplamos se nos salió ahí está lavando esta lavadora si abrimos la tapa pues se apaga y amigos pues esta fue la reparación del día de hoy gracias a Dios por este trabajo que ya está terminado y espero les haya gustado mi video si les gustó les pido si me regalan un like compartan y si no se ha suscrito suscríbase le invito a que se suscriban y pues gracias a todos los suscriptores que ya están suscritos un saludo para todos y pues nos vemos en el próximo video mi deseo es que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video nos vemos y nos vemos y nos vemos nos vemos Gracias.